Bueno, hoy en nuestro tema del día vamos a tocar este tema que es tan importante y relevante y que ya tiene las repercusiones respectivas a nivel nacional, el del Seguro Universal de Salud. Para ello vamos a dar la bienvenida al doctor Hipólito Ramírez, que es parte y médico de la Caja Nacional del Sindicato. Muy buenos días, bienvenido al Mañanero. Desde ayer se está acatando un paro a nivel nacional en algunas ciudades, ahora también acá en la región van a acatar. Sí, buenos días, un saludo a toda la población. Tenemos que lamentar esta medida, pues por falta de diálogo con el gobierno. El sector médico no está en contra del seguro, en realidad es parte de nosotros, de nuestro mismo estatuto, que proclama una seguridad libre, gratuita para la gente. Pero estamos en contra de este tipo de seguros, ¿no? Sin una planificación técnica, sin la prevención adecuada, sobre todo en cuanto a lo económico. Y entonces nos vemos obligados a entrar en esto para resguardar justamente a nuestra población, porque están siendo engañados con este tipo de seguro a no estar contemplando recursos, infraestructura y personal adecuado. Nosotros nos ponemos en un ejemplo, ¿no? O sea, a estas alturas, muchos hospitales a nivel nacional, tanto de salubridad como de los seguros a corto plazo, tienen deudas importantes con el gobierno y que el gobierno hasta ahora no ha pagado, ¿no? Y en ese estado se quiere hacer un seguro universal para toda la población. Entonces vemos que es un engaño y vemos que va a ir en contra de lo que actualmente es los seguros a corto plazo tomando sus recursos. Según el gobierno, para este seguro hay recursos económicos, un presupuesto de 200 millones de dólares del Tesoro General y 215 millones de dólares provenientes de las gobernaciones del país. Ese es el argumento que utiliza y que también este proyecto ya se ha elaborado hace varios años y que ahora ya está entrando en el proceso de ejecución. Bueno, es cierto la cantidad de dinero que se han indicado, que se está otorgando a este seguro, o estimando, ¿no? Y bueno, el presidente lo ha dicho, pero en conversación, reunión con el mismo Ministerio de Salud, se ha demostrado que ese dinero no es suficiente. Será un arranque, será, digamos, un inicio, ¿no? Pero no va a ser suficiente. Entonces lo que se necesita es incrementar el presupuesto de salud en general para la atención de este seguro. Con el actual presupuesto que se tiene no va a ser suficiente. Y es cierto que el seguro, en cierta manera, ya ha estado funcionando principalmente en nuestro departamento. La gobernación ha hecho un seguro en diferentes sectores, de 1 a 5 años, de 5 hasta 59 años, y para los mayores de 60 años, que ustedes saben que es el seguro de vejez. Pero vean los hospitales, donde no hay especialistas suficientes para poder responder a las altas necesidades actualmente de nuestros pacientes, ¿no? Tenemos el ejemplo de la Caja Nacional, por ejemplo, igual estamos saturados. O sea, todos los centros de salud importantes están saturados. El Hospital de Clínicas en La Paz, están atendiendo en los pasillos, están atendiendo en camillas. No, falta de camas, ¿no? O sea, falta de espacio. Un hospital que data desde mucho tiempo, no se ha creado un nuevo hospital, a pesar de las múltiples promesas. ¿Cuál sería la propuesta por parte del sector de los médicos? Ayer han rechazado la invitación del ministro de salud, han invitado a que no van a ir y van a acatar este paro. ¿Cuál sería la propuesta? ¿Aceptarían un diálogo con el ministro de salud? ¿Qué es lo que dicen a nivel nacional también? Sí, claro, lo que nosotros vemos, por ejemplo, en nuestra terminal actual que se va a construir en la ciudad de Azucre, ¿quiénes han diseñado, digamos, el tamaño, el espacio, la capacidad? O sea, gente técnica, ingenieros arquitectos. O sea, nosotros lo mismo pedimos, ¿no? Si bien el Ministerio de Salud también tiene gente técnica, pero los operadores somos nosotros. Entonces, la propuesta, y esto el ministro, o sea, aquí no ha aclarado que la anterior semana se ha solicitado una reunión con él justamente para tratar esto de seguro. Y se ha dado un plazo hasta el día viernes. Entonces, él sabía que este paro se iba a presentar, no ha tenido la suficiente capacidad de reunirse con nuestro sector y poder dialogar y entrar en un acuerdo. Entonces, ahora que estamos en paro, obviamente llama, indica que se suspendan las medidas, pero pues nosotros ya estamos en esta situación y es una media cuestión. Obviamente, estamos abiertos al diálogo y tenemos la mejor predisposición de solucionar esto, pero que sea de una manera transparente, clara y de acuerdo a los requerimientos de la población. Porque estas medidas van a favor de la población, no es a favor de los médicos. Aquí no estamos pidiendo aumento de sueldos, no estamos pidiendo un mejor trato para el trabajador de salud, que corresponde, ¿no? No estamos pidiendo eso, estamos pidiendo que el seguro universal sea de la manera que tiene que ser técnicamente, económicamente, con el personal que requiere y que sea suficiente para la población muy bien. Bueno, estamos escuchando los argumentos también por parte del sector médico en este paro que se ha anunciado a nivel nacional. Pero vamos a escuchar qué es lo que dice también la población, la opinión, la consulta en nuestro sector, el preguntón era, ¿existen las condiciones para el seguro universal de salud? Y esto es lo que nos responde. No, si cuando ahora no más que no es gratuito no hay buena atención. A mí me toca cada vez estar en los hospitales por necesidad, por enfermedad, por todo, pero no hay atención. Y mucho peor va a ser si va a ser gratuito, ¿qué va a ser? Si no hay algo sustentable, no hay dineros que solventen esto, es imposible, tiene que haber millones de millones, no son con paliativos que se va a solucionar. Ojalá fuera cierto, ojalá el gobierno ya lo ha, creo que ya con las organizaciones sociales se ha hecho, pero todo lo que hace él lo hace mal. ¿Condiciones? ¿Dónde te va de la alcaldía, no? ¿El presupuesto? ¿Sí sería bien a toda la sociedad? Claro que sí, no, yo no lo puedo decidir, seguramente el gobierno debe tener los recursos, pero no sabría decirlo. Yo quisiera que sí, que todos tengan seguro, seguro universal, seguro para todos. Sí, yo creo que sí, pero no sé cómo estarán los recursos de los diferentes hospitales. No, obvio que no, no hay la infraestructura, no hay el personal, no hay los ítems asignados, creo que no se está preparado, especialmente acá en nuestra ciudad, porque todo es el eje. Lamentablemente, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba es más atendido, por lo menos en Sucre, en Chiquisaca, no lo creo. Yo creo que no, el presupuesto es muy bajo, dicen, no me consta, pero es lo que escuché, que necesitarían más recursos para atender gratuitamente a toda la población. No, no creo que existan las condiciones para poder hacer eso, porque todo el sistema habría que cambiar para, y además es mucho dinero lo que se necesita. Bueno, ahí está la opinión de la gente también que participa en nuestro tema del día. ¿Las atenciones para hoy, doctor? Bueno, las atenciones para hoy solamente van a ser de emergencia, todos estamos movilizados, a las 11 de la mañana vamos a cumplir una marcha que va a partir del colegio médico, nos vamos a dirigir a la plaza, todo en forma pacífica, es la marcha de los bandiles blancos, estamos con la población, no estamos en contra del seguro universal, estamos en contra de este tipo de seguro universal. O sea, yo al presidente siempre le oigo hacer analogías acerca del fútbol y todo esto, yo quisiera comparar esto a una situación que tal vez muchos conocen, ¿no? En el cuartel antes a un, a un, a alguien que estaba haciendo el servicio militar, se le daba ex monto de dinero, 10 pesos, y se le decía vaya a traerme una salteña, vaya a traerme una soda, bueno, era un cuento, ¿no? No sé si es realidad, pero todos sabíamos esto como una, algo chistoso, entonces la persona hasta cambio tenía que traer, ¿no? Es algo parecido lo que se está haciendo, o sea, con cierto monto, sin una capacidad suficiente, se está queriendo dar una cobertura que va a ser muy importante. ¿Y quiénes van a sufrir esto? Porque dicen, no se va a tocar los seguros a corto plazo, pero la reglamentación habla de que sí tiene que dar prestaciones. Por ejemplo, una atención en ecografía, en un seguro, de acuerdo a esta planificación que se está dando, va a costar 5 a 10 bolivianos. Es recuperable para un seguro a corto plazo, va a utilizar el equipo que les ha costado a los trabajadores, porque la caja nacional es de los trabajadores. Entonces, todos los equipos y toda la infraestructura es de los trabajadores. Entonces, esto se va a usar para el seguro, con una recuperación nula, pues, ¿no? Esto está contemplado, por eso están llevando adelante sí o sí el seguro universal, y además de que nosotros lo vemos totalmente politizado. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, brindarnos toda la información por parte de su sector, y bueno, estaremos haciendo seguimiento a este tema que es tan importante. Gracias y a la población que dice su comprensión y que nos apoyen. Muchísimas gracias. Bueno, hoy en nuestro tema del día, hablando sobre el seguro universal, el paro que se está acatando desde nuestro departamento. Cerramos nuestro sector, el tema del día. ¡Gracias!